Buenos días hermanos, vamos a empezar con una oración aquí. Estamos parados en una gasonería, estoy solamente observando el clima, como se está soplando el aire, parece como un huracán. Nosotros sabemos que si hay vientos de santanita en este tiempo, lo que yo presiento, no estoy clamando que sea ningún profeta, como que viene la ira del Señor, y como que nosotros sabemos que el gobierno tiene un programa que se llama HARP, que manipula el crimen, puede causar terremotos, etc. Lo único que puedo decir hermanos, que hay que tratar de vivir lo más bien que uno puede, y seguir compartiendo el evangelio entre nosotros, y viene algo muy poderoso, y la ira de Jehová viene aquí para salvar, es como cuando, cuando alguien está separando los frijoles de la olla, como los hacía nuestra abuelita o madre. Vamos a saber quién le pertenece a Jehová, y en verdad, quién está plantado en la fe, man. Hay que estar plantados como una palmera en el nombre de Jesús, porque uno nunca sabe cuándo nos va a tocar hermanos. And all I'm saying this, translated to Spanish, that it's interesting how the wind is just blowing so powerful. It's like, we're about the paradigm shift into climate. Yeah, we do know that the heart, that the government been having the heart program that can manipulate the pro, that can manipulate the climate, cause earthquakes. And we're hearing, hitting a paradigm shift in the ramp, in the wrath of the Lord is coming upon this whole earth. I'm not a prophet. I'm just speaking by observation, how the climate is shifting. Now we have technology, we have radio frequency, waves, tampering our consciousness, man. And we just have to rejoice in the Lord that these things are happening. Unfortunately, there is going to be people that are not going to make it. They are going to perish in these last days, man. In these tumultuous times, we have to stay strong, saints. We have to really try to live apart, man, in righteousness and santificación. Because something is just ain't right. If I literally step out of my vehicle, look, I'm going to show you guys how powerful the wind is just blowing. Look at that. I'm opening the door, literally opening the door and it's blowing so hard. The wind is just blowing beyond powerful. It's crazy, brothers. Look at that. I'm going to step out. Oh, my God. Oh, my God. Lord. Jesus, help us. The wind is so powerful right now, man. And I have a feeling, brothers, that that is going to, you know, it's crazy because I don't want to sound like it's in a cliche, but like something cataclysmic is about to take place pretty soon. Like when I say cataclysmic, it's from natural elements where it could be a tsunami, it could be an earthquake. We always hear that, oh, the big one's coming. The big one's coming. Nah. Yeah, the big one is the alpha and the omega that's coming one day, but it's so much things that still need to be unfolded biblically. Lo que estoy diciendo, hermano, switch it back to Spanish, que suena como un cliché, algo repetitivo de que viene un terremoto, de que viene algo. Eso ya lo estamos siguiendo por años, pero viene algo cataclísmico, sobrenatural. Viene la ira de Jehová, man. Y es una bendición mirar eso a lo que está pasando porque las señales están físicas, pero muchos de los que no tienen el conocimiento, que apenas están llegando en la fe, no están entendiendo lo que está pasando, hermanos. Y es una bendición y hay que seguir plantados en la fe en el nombre de Jesús. Y, Padre, lo vamos a empezar las mañanas. Apenas son, ¿qué horas son, hermano? Son las... déjame chequear. Son las 6.13 de la mañana y hay que empezar con una ración de gloria. Y en donde quiera que estén, hermanos, escuchando este mensaje, que sea para la honra de Jesús. Y, hermanos, hay que seguir dándole ganas. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, que protejas a todos mis hermanos, Padre. A todos los que están en la escuela, Padre. A los hijos, Padre. A las hijas que te pertenecen a ti, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Padre, que pongas ángeles protectores, Padre, Señor, sobre nuestros vehículos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a cultivar, Padre, tu palabra, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que sin ti, Padre, no somos nadas, Padre. Ayúdanos a estar plantados, Padre, como una planta, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar tu vida, Padre, y los que apenas están empezando, Padre, y están volviendo a renacer y a regresar de la fe, Padre, Señor, a permanecer, guerrear, Padre, Señor, a proteger nuestro testimonio, Padre, que es para tu gloria, Padre, Señor. Ayúdanos a remover nuestros pensamientos, Padre. Protégenos, Padre, a todos nuestros hermanos, Padre. Protect us, Padre, God. Whether we're at school, Padre, God, at work, Padre, God, we rebuke any spirit, Padre, God, of depression, Padre, God, of sadness, loneliness, Padre, God, in the name of Jesus, Padre, God, in these last days, Padre, God. Let the wrath, Padre, God, shake in this whole nation so we can understand, Padre, God, that your coming is close, Padre, God. Te pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo dice, Amén.